Ahí está el edificio heredadísimo de la familia Fisio. Uy, para que no acomode el chat para leerlos actualmente. Matías Camisú y el supremo Camisama, compañero. El de la camisa verde, porque verde tengo el alma y verde tengo el culo, diría Chayanne. O no me acuerdo quién canta de su nación. Mira, hija de puta, boludo. Ayer no me decoró la casa, la puta. Ya, se re encascava la guardia. A ver si me abrió el punto del de Menturi. Baby, baby, chile, baby. Te saltamos como el cater, como siempre. Y ese trago que tu veras no me haces nada. Estoy pegado. Bueno, vamos a empezar a llamar, muchachos. A llamar. A llamar se ha dicho. Voy a sacar la cámara para que ustedes sepan. Para que todos sepan. Que vos sos Gil, guacho. Yo camino tranqui, piola, mi berretín. Alto legendario este mamí. No importa que tenga pistola, yo sé que sos Gil. Tu familia son mecheros que tramoyan con los transas. No te hagas el chorro, berretines de balanza. Con mi hijo te atreviste. Te hiciste el piola, pero ahora que me enteré, voy a romperte la cola. A la cara como un hombre mecherito, no te escondas. Fui a buscarte a Santa Rita y nunca estás guacho, qué onda. Me tocaste a mi hijo y esperas que lo responda. Tengo balas para voy, para tu cola, una anaconda. ¿Por qué le cambiaba la letra a todos los temas? ¿Saben cómo empecé a rapear yo, gente? Yo empecé rapeando haciendo parodia de canciones. O sea, parodia tampoco entre mis amigos. O sea, agarraba una canción y le cambiaba la letra, improvisando. Y ahí quedaba. Tipo, obviamente no la grababa nada. Nada más improvisado cambiándole la letra a las canciones. Como una pelotudez, como un chiste y después pum. El chiste se convirtió en un pasatiempo, el pasatiempo un hobby. El hobby se convirtió en un trabajo y el trabajo se convirtió en lo que más amo. Jugar a GTA. Ya, era re gordo virgen. Los vallas, amigo, más vale los vallas. Esos te persiguen vallas a donde vallas. Malazo. Mami, ¿qué tú quieres? ¿Eh? ¿Y eso? Epa, ¿y eso? Amigo, yo solo estoy escuchando el Mami, ¿qué tú quieres? ¿O ustedes también? Amigo. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llego tu tiburón. ¿Quién era? No me la concha que no me ando el auto. Amigo, ¿dónde? ¿Qué? ¿De dónde salió el Mami que tú quieres, guacho? ¿Me cagueto? ¿Me llamó Macheto? ¿Lo llame yo? Ah, ¿es la llamada del celu? No te la apogré. Ah, mirá, mirá. Ah, ATR. Cajetear a la piola, cumbia, gato. Dale, Machete, amigo, ¿no está Machete? ¿Charlie me llamó? Para, capaz que no ando la llamada, boludo. ¿Qué onda? ¿Cómo saben qué era Charlie ustedes? Manga de stalkers, tóxicos de mierda. Nada, ¿para qué lo guardeamos? Mami, ¿qué te lo quieres? Bueno, váyase toda la concha de su madre. Roleo solo. Ah, se arranca acá. Dios mío, virgolo. Anda al hospi. Vamos a visitar a la Chinina en el hospi. ¿Qué onda? Miracuya, tengo aprobada la WL. Preparate para que te coja el Vidalito. Después te cojo. ¿Eh? Lo de después estuvo de más. Para la información, Rey. O sea, ¿qué mierda de WL, compañía? Compadre, Axel Nucaro. Me traga el piola, ¿ah? Concha tu madre. Ya, la guardiaba. Tira, compa. Todo bien. Está todo bien. Ahora le digo que te baneen, entonces cuando entran y caso cerrado. Buera. El Ortiva Johnson. Me gusta ser Ortiva, ¿sabes? No toda mi vida he sido Ortiva, pero... Tú sabes cómo están las calles. ¿Qué onda? La sube. Yo quiero pelearme y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. ¿Qué onda, loco? Yo quiero fumarle y fumarle y fumar, baby. Yo quiero fumarle y fumarme un blon. ¿Qué dice? Mira, dime. Chali, puñeta. Mira, dime. Mira, dime. Me cumpa, ¿sabes qué hago? Que me interrumpa. Voy a pegarte, güey. Me saca la pulpa. ¿Te gustó, guacho? Mi freestyle. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy en el hospital, ídolo de los niños menores de edad. ¿Qué onda? Pero, ¿qué onda? Está mal, está mal. Hay que estar en lo que está. ¿Qué voy a estar en el mal? Vengo a agarrar a las piñas a los médicos. Uy, pará que está traje de guerra a Alonso. Soldado raso. Uy, pará, amigo, que me están invitando al fornite. Me lo voy a empomar a los dos. A la mía y a tu hijo. Uy, amigo, se me cerró el juego. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, voy yo y voy Según. O sea, agarro tu sobra. ¿Qué te parece el trato? Y me parece perfecto. Pero, ¿dónde estás, gato? Voy para ahí, entonces. Ídolo de los niños, líder supremo, rey de reyes. ¿Cómo se llama Tajilá? Acá en el concesionario, boludo. Ah, bueno, bueno. En el concesionario. Ok, quedate ahí, eh. Te mueves de ahí y te recago a trompada. Pero, pero, con respeto. Siempre con respeto. La cuchita mera, la cuchita mera, la cuchita mera. Bueno, ahí te mando. Ok, ok, ok. Ché, loco, está en la puerta. ¿Puedo pasar? No. Lo paso, loco. Gracias. Pará, este lo mato. ¿Qué se piensa que me viene a decir lo que tengo que hacer? ¿Qué haces, rey? Me gustan tus rastas. ¿Son postizas o son reales? Estas son reales, vos sabés. Me la cortó el peluquero Raúl, ¿lo conocés? Te la puse y se fue. Muy bien. Disculpad, mil disculpas, eh. No era por ahí, mil disculpas, mil disculpas. A veces me sale, viste. Te saco el sombrero, vos sabés. Tranqui, tranqui. Me saco el sombrero ante vos, rey, porque es respetable, ¿entendés? Me saco el sombrero. Sí, sí. Todo, eh. Ah, mirá, me gusta bien tener rastas. Sí, la de tu culo y mi nafta. Pum. Tranquilo, tranquilo. Facha. Ey, oficial, me están pegando. Me están pegando, oficial, eh. Yo soy un tipo humilde, un tipo concreto. Jamás molestaría a alguien con rastas. Jamás insultaría a alguien con rastas. A no ser que tenga rastas. Son hermanos de rastas, loco. Gente que no tiene remera, un hijo de puta. Ey, lo de remera estuvo de más. No fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos. Uuuu, oficial. Oficial. Abusó de tres niños. Uy, no, me cagan la piña. Está bien, corro, corro, pero porque yo quiero, no porque me hacen correr ustedes, eh. Escucha, capo, escucha, escucha. No hay tiempo para hablar. Me están persiguiendo entre cuatro. Me están persiguiendo entre cuatro. ¿Vos te parás de mano? ¿Te parás de mano? ¿Te parás de mano? ¿Vos te parás de mano por mí? ¿Te parás de mano por mí? Uuuu, viene ahí. Contento, giles. Contento. No, 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 no. ¿Qué onda? Te dije, compañero, te dije. Son retricas, estos giles. ¿Qué onda? ¿Qué onda este? ¿Qué onda? Rastita McLean. Acá. Uy, no, pará. Traicioné a mi compa. Tomá, pelotudo, tomá. Tomá, mamá muerta. Vea, así va la mierda. Rastas son re de mentira. Ah, sí. De mentira la relación que tenés vos y ella, Gil. Tomá, con esa lo noqueé, eh. Te noqueé sin piña, loro. Te re dolió esa. No, no. Pará. A valorar la vida. Plan B. A valorar la vida. Rey. Ey, me das una más y te doy. Pará, gato, ¿qué haces? No ve que te saqué un arma, pelotudo. Se lo buscó. Bueno, levantá las manos. No, amigo. What, what, what? Amigo, lo estoy disparando. ¿Qué? Eh, puta, que a este tampoco le disparé yo, eh. Mirá si voy a agatar tanta bala en una pequeña basura. Bueno, me voy. What the fuck, amigo. No. Pará, gorrudo. Yo no fui. No, amigo. Me la re... No, me pinchó la llanta. Olvídate que me pinchó la llanta. Amigo. No te la puedo creer. Te juro por Dios que yo no disparé. Olvídate que esta va a 300 por hora por más pinchada que este. No, el mecánico. Uy, hijo de puta. Uy, encima estoy hablando en el juego. No, amigo. What the fucking shit. Creo que es un trabajo para la escurrita. ¿Y eso Johnson? Tú sabes, una vez que se escurre, no se desescurre. Es como una rejilla mojada, ¿sabes? ¿De eso se trata, perra? No. 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 Amigo. Amigo. Sigo hace banda y bueno, nada. Son re cracks. No te la puedo creer, amigo. No me la conté que me bajé en movimiento. No, encima está algo rudo, hijo de puta. Ojalá que no me vea. Uy, soy un caballo discapacitado. Cualquier cosa era un caballo que venía del campo, venía de la granja, tranquilo. Y de repente, nada, se escapó de su dueño, de su amo, y fue tranquilamente galopando sin su príncipe azul, hasta que se perdió en la carretera. Y después vino un individuo de rastas y lo atropelló y murió. ¿Qué les parece esa historia, muchachos? Nadie sospecharía de un caballo. ¿O sí? Me sacó la zapa. Genial de respeto. Porque tengo pezuñas, no tengo zapa. ¿Qué les parece ese chamoyón? Yo creo que no tiene ni un hueco, ¿eh? Yo creo que va como piña. Concha de tu madre, amigo. Llame a matar. Ah, no, amigo. Vos sos de los balas. Metete a la radio y si. Hola, no. De despertar en Yankan o algo así. Ya que te dicen. Eso hacerlo siempre sin problema. No te van a decir nada. Son parte de su grupo. Vimos si tenés algún... Amigo, no te da por creer. No, te pasaron así ni llamando. No, amigo. Pero, loco, este... Este oficial es un... Habría escondido el arma antes de desmayarse. Olvidate. Todos saben que soy un caballo. Amigo, soy un caballo inocente. O sea, soy un unicornio. Fija que si me quieren atrapar es porque son unicorniosistas. Unicorniofóbicos son estos giles, ¿entendés? Racismo... Racismo animal. Llama Greenpeace. Olvidate. Le rompemos la cola. Una carta de documentos por loro. Concha de tu madre, amigo. Fue la muerte más estúpida que tuve en 24 horas. En las últimas 24 horas. Amigo, no te lo conté. Boludo, me co... Me... Una gana de que esté la Chinini conmigo para que me jude. A ver, ¿qué más hago? Aunque me digas eso, si la tienes encima y se llevó preso, se te retira. Es decir, que no tienes por qué tenerla encima. No entendí lo que me dijo. ¿Qué me dijo? Aunque me digas eso, si la tienes encima y se llevó preso, se te retira. Es decir, que no tienes por qué tenerla encima. Y si me haces el rol para yo no sacarte la insignia de un me... Antes de este PM, en el cual roleas eso. No entendí una mierda lo que quise decir. Bueno, vamos a hacer el caso. Me... Esconde la pistola antes de dormir. De la siesta. Esconde la pistola antes de la siesta. Es un caballo durmiendo. Es un caballo que vino del campo. Y bueno, vos sabés que los animales... O sea, ¿cuántas veces hay un perro durmiendo en la ruta? ¿Un gato atropellado? Bueno, esto es lo mismo. No conoce la socialización humana. Vino un unicornio. Encima es un unicornio. Mucho menos. No viene ni del campo. Viene de... Yugopotamia. ¿Captura y mándamelo por Discord? No entiendo nada de lo que estaba diciendo el sujeto, amigo. No, no tengo Denny. No tengo Denny. Va, pasa que, amigo, ¿qué le voy a decir? La posta... Ey, posta, la posta, posta, posta. De las postas... De la gran posta. Es que se disparó solo, amigo. Porque literal jamás disparó tanto, tipo... O sea, yo le pegué la piña al chabón como para correrlo. Porque sé que si está muy cerca le pega con el arma. Como para que se asusten. Yo quería como que respeten la vida y que levanten toda la mano. Obviamente no los quería matar. ¿Cuándo maté a alguien yo? ¿Cuándo? Jamás maté a alguien yo. Entonces... El arma se disparó solo, amigo. Tipo, fíjate que tiró 80.000 balas, boludo. No sé. ¿Cómo puedo demostrar eso? Ante un juez. Aquí mando del L SPD para mando de SASD. Barra me... Yo no fui, voy a poner. Barra... Soy... Inocente oficial. Soy un Steam... Play Unicornio. Play Unicornio. Feliz. ¿Cómo que no es un comando válido? La concha de tu madre. ¿Cómo que no? No, amigo, no me la conté. Es que me quitaron la pistoletis. Afirmo, la copio. No, amigo, la corrupción que se maneja en este planeta. Ah, claro. Pero a los otros que estaban muertos no le dice nada, ¿no? Ah, rey que lo maté yo. Y sugero un disparo afuera y una... Y al final he capturado al sujeto. Lo tengo justo aquí en el puente. Mentira. Anti-roll. Anti-roll. ¿Cómo sabe que soy yo? Yo era un simple caballo. Él no puede saberlo. Ah, no sabe ni jugar. Si tú no has ido a médica en mi 10-20, por favor. Ya me han dado alerta para atender a un sujeto que aparecesa desmayado o algo. Concha de tu madre, boludo. Yo creí que el Eddy, el Eddy estúpido que moría a cada rato había quedado en el 2010. No, no, la Judini no. O sea, fui un pelotudo, amigo. Literal fui un pelotudo. Me podía escapar flama. Pero me olvidé que tenía poca vida y no sabía que si te tirabas del auto en movimiento. te sacabas tanta vida, amigo. Me re morí, boludo. La concha de tu madre. Encima, la peor forma, amigo. Estaba escapando. O sea, el chabón estaba re lejos. Podía haber escapado flama hasta con la rueda pinchada. Ah, va, no sé. Porque no podía correr tampoco. Bueno, pero la vos sabés que le ocurre, dice Johnson. Se le ocurre a cualquier. Olvidate. Había un arbusto. Puma arbusto. Olvidate. Bueno, mientras tanto voy a... Sí tendría. Sí tendría, le puse. Alto pelotudo. Ni pa' escribí que sé. No, ¿cómo voy a quitar a Argentina? No me inciten al baneo. ¿Qué heridas tendría? Uy, ¿qué heridas puede tener un gallo? Habría... Lo habría chocado un auto. Invisible. No habría chocado un auto después de venir de Ciudad Arcoiris. Como un todo buen unicornio que soy. Dale, Rey, por favor. Rey, no me saqué la pistolet. No me saqué la pistolet y ¿qué? Si me sacás la pistolet y no tengo con quién defenderme. A Rey que tengo igual, me parece. Pero, bueno. Busca armas de fuego. Uh, me rolea. Encontraré alguna... ¡Baaah! ¡Baaah! ¿Cómo que? Habría caído muy lejos por el choque le tiró. Ah, pero me recontraíje porque hace un rato dije que... Hace un rato dije que la escondí. Pero no mentí. ¿Cómo que no se puede mentir? Barradu... ¿No se puede mentir? ¿En serio? ¿Entonces para qué sirve, amigo? Barradu se habría cruzado un pony de banda distinta de Ciudad Arcoiris del Norte. Y tuvieron unos madrazos amorosos, como todos unos buenos ponys que son. Si quiero, pongo eso. Uy, amigo, bueno. No entiendo la mierda. Entonces. ¿Cómo no se va a poder mentir? Concha de su madre. Igual la están haciendo larguirucha, ¿eh? La están haciendo larguirucha. ¿Por qué hablaba así? Parecía un viejo. ¿Para, amigo? ¿Se le roleó? No se le puso. Amigo, no se le había puesto y yo le puse. Uy, mirá. No me la conté que este es mi amigo, ¿eh? Este me defiende. Este es Pelito Blanco McLean. Ah, había una banda que se llamaban igual, ¿no? Este es el Dothar. ¿Cuántas veces me van a tomar el pulso líder? Sí, tendría, bro. ¿Cómo no va a tener si los unicornios son? No, amigo. Ja, ja. Aunque lleves ese rol, tendré que sacártela ya que no la tendría que llevar encima. ¿Cómo que no? Accidente automovilístico. Cualquier cosa hay un caballo. No hablo español. Señor caballo, ¿qué le pasó? ¿Digo, unicornio? A ver, caballero. Tírese al suelo, por favor. Me parece que no tiene nada este, un rasponcito tiene. De acuerdo. Oficial, yo no hice nada, ¿eh? Yo soy un unicornio feliz de Ciudad Arcoiris. Vine caminando por acá, por la calle, cuando de repente un sujeto de rasta me chocó y me hizo ver el arcoiris literalmente, ¿entiendes? Me mandó a Ciudad Arcoiris sin peaje. No sé si ustedes entienden. Guiño, guiño. Soy un caballo inofensivo, ¿cómo puedo dudar de un simple unicornio? Tengo pelo rosa, oficial, rosa. ¿A usted el rosa le parece un color intimidante, Doc? ¿Eh? Esa pregunta es para usted, Doc. ¿Le parece intimidante el pelo rosa? Para mí que soy inofensivo, loco. ¿Qué? Usted no será unicorniofóbico, ¿no? Usted no estará cometiendo racismo animal. Voy a levantar una demanda contra usted si está esposándome sin previo aviso. Señor, señor, caballo unicorniense, ¿tiene usted segurito médico? Eh, casi. ¿No? Pasa que en Ciudad Arcoiris eso no existe, en Ciudad Arcoiris no sentimos dolor. ¿Lleva usted su documentación encima primero que nada? Eh, no, se voló con el viento. Antes de eso. Bueno, unicornio, te paso facturita por 300 dólares. ¡Apa! Ciudad Arcoiris estaba a 100, pero está bien, dale. Si acá se nota la corrupción acá. Se huele, mirá. Me huele, me huele. La puedo pagar ya mismo, porque yo soy un unicornio respetable. Yo jamás le haría mal a nadie. Ah, no puedo, estoy esposado. ¿Cómo quiere que saque el celular? Deja hasta la derecha. Sí, ya no pasa nada. O déjame, yo se la entrego después. Eh, mirá, no me quiere soltar porque sabe que soy el escurridizo Johnson, perra. Pegué curación gratis. Buah. Gracias, caballito. Buah. Buah. Tenga buen día. Cuidado con la cara. Ah, es verdad, amigo. Le metí al tuchamuyo y supuestamente no tenía que recordar nada, amigo. Estoy roleando para el horto, loco. Soy una deshonra para los unicornios. Vamos, paseo. Pi, pi, pi. En un auto feo. Pi, pi, pi. Pero no me importa. Pi, pi, pi. Porque llevo torta. Ay, pero no se abre la de atrás, oficial. No, no, no. Me abre el menú. El menú mental. Venga, gracias por esta puerta. Me se pasa para atrás. Ahí se lo roleé. Decime que me lo acepta. Oh, me la acepto, guite. Fue buena esa, eh. Ronsito Alonso, me dicen a mí. Ronsito Alonso. Bueno, caballero, ¿me escucha? Lo escucho. Y caballo, oficial. Con todo respeto. Bueno, yo lo llamaré cuando lo identifique por su nombre. De momento, caballero, sujeto... Mi nombre es... My Little Pony. Ok, My Little Pony, como usted quiera. Caballero, le informo que no esté detenido por abrir fuego contra otro sujeto y dárselo oída. Además de ello, por andar enmascarado, indocumentado, ¿de acuerdo? ¿Sus derechos? Tiene usted derecho a guarda de ciencias, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. No tiene derecho a una abogadía que ha sido pillado en fragante y delito. Tiene derecho a comida y bebida y asistencia médica si lo precisa. Y tiene derecho a una llamada no más de dos minutos en frente de un oficial. ¿Antende usted sus derechos? Los entiendo, pero lo único que no entiendo es cuándo abrí fuego yo. Yo soy un simple caballo de Ciudad Arcoiris. Soy un tipo feliz. Reparto amor a los niños. No sé si me entiende. Guiño, guiño. Al parecer, obvio. Reparto felicidad... Si no me lo puede limpiar. ...a los adultos también. En los barrios bajos, precisamente. Señorita, yo la sigo. ¡Eh, no me chifles, loco! Está bien que soy un caballo, pero tampoco que soy tú caballo. Uy, escúchale un grito. Bueno, vengase conmigo. ¡Cierra el culo, güey! ¡Oh, finalmente! ¡Venga, venga! Voy, voy, voy. Esperarme tantito. ¡No, amigo! ¡Qué portiva este oficial me va a sacar la pistoleta! ¡Fucking drop me! ¡Fucking nigga! Es que le abrió la puerta, compañero policía. Pero no podía salir porque como sus ojos son medio ciegos. ¡Es p*** de conmigo! ¡Oh, tío! ¿Todo a la bandana? A la derecha. ¿Cuál es la derecha? Escuchó un español. ¡Iiii! Déjelo, déjelo, compa, ya está muerto. ¡Oficio! ¡P*** de conmigo! ¡P*** de conmigo! ¡Síiii! Vale, váyanse, váyanse, que no hay espacio para dos delincuentes. ¡Uh, mirá, te aprovechá que estoy esposado si no te hago cagá, pedazo de gato! ¡Ah, sí! Vale, ¿qué te aprovechá, gato? ¿Qué te aprovechá? ¡Cálmese, cálmese! ¡No vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos! ¡Eh! ¡No vamos, no vamos, no vamos! ¡Eh, guacho, qué pasa! ¡No vamos, no vamos! ¡Muchacho, agafo! ¡Compañero, vamos! ¡Siga, vamos! ¡No vamos, vamos! ¿Qué te pensás, gato? ¡Mira que Lady se repara de mano, eh! ¡Oh, ahí está! ¡El Lady serio solamente está en Ovalla, Rey! ¡No, no, 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 no es un hueso, es un unicorno! ¡Oh, percioso! ¡Unicorno! ¡Unicorno! ¡Unicorno Martínez, decime por mi nombre! ¡Unicorno López, gato! ¡Eh, ¿a dónde, a dónde, a dónde? ¡Te empujan! Oficial, tengo la sangre súper recaliente, eh! De acuerdo, te dejo en preventiva un segundo. ¡Eh, bebé, qué es eso! ¡Eh! A mí me habla en unicorniano, ¿no? Me habla en español, que yo no entiendo español. ¡Ihh! Me voy a echar un arco iris, acá. ¡Oh, sí, perra! ¡Uh, no me la conté que estoy echándome un arco iris, literal! ¿Qué onda esos azulcitos? Nunca los vi, gato. ¿Pero qué onda, amigo, esos azules? Estaban adentro de la comisaría con todas las AK-47 en la espalda, amigo. Amigo, no tienen prueba los polizontes estos. ¿Qué onda? ¿Qué me quieren atrapar, loco? Yo soy un unicornio común y corriente. Ojalá le hice mal a un humano. Concha de tu madre, Bob Esponja. Todo tu culpa. ¡Eh, taquera, taquera! Bob Esponja, la puta que te parió. ¿Eh? A Patricio tenía que haber sido el protagonista de ese programa de mierda. Él, chaval, no la rompía, ¿no? Vos que sos un cuadrado. Un cuadradetis, ¿o vos? Bob Esponja, esto es para vos. Esto es para vos. Biff para Bob Esponja, loco, ¿eh? Después subilo vos, Ruso Trap. Subanlo todo, loco. Biff para Bob Esponja. Odio a ese sujeto. ¿Qué se piensa? ¿Que porque vive en una piña abajo del mar, se va a parar de mano conmigo? La concha de su madre. ¡A la concha de tu madre, Bob Esponja! Diría Calamardo, todo empastado. ¡Déjenme salir, perras! Bob Esponja, la concha de tu madre. Cometí odio. Dale, loco, ¿cuánto más me van a tener preso? Hace dos años que estoy acá, loco. ¡Sáquenme, soy inocente, che! La puta que te parió, loco, la puta que te parió, loco. Diría un unicornio enojado. En este caso lo soy. Mirá, mirá como me rasco el culo. Aplaudo, 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 aplaudo. A ver, ya estoy por aquí. Monta al fondo, por favor, contra la pared. Dale. Ah, era re repetoso de... ¿Qué más, carayón? Nacé así, brother. Mi mamá es un caballo y mi papá abusó de ese mismo caballo. Y nacé así. Perfecto. ¿Qué te pensás que soy un humano? Estúpido. ¿Un humano podría ser esto? No, no, no puede salir oficial. Está con pega pega. O sea, nací así, literalmente es mi cara. ¿Usted cree que un humano normal podría ser esto? ¡Iiii! No, amigo. Blacky, la concha de tu madre me quitó la pistola. No me la conté que sos así de tramposo, brother. Son re tramposo, diría un unicornio enojado, ¿no? No, en este caso yo estoy sereno y moreno. Sereno y moreno estoy. Estoy Selena Gomez. Pero no me la conté, rey. ¿Con qué? ¿Con qué le doy de comer a la nena ahora? No te la puedo creer. Entonces la máscara no sale, ¿no? Seguro. Vale. Hablando con la administración y yo también me dice que si la retiré de vida, que no tienes encima de la perdiste, quedaste inconsciente y no quedaría en un tab. Pero si la escondí apenas disparé. Pero si la escondí apenas disparé, hortiva la concha de tu madre. Amigo, no puedo creer que los policías de los juegos sean tan hortiva como los policías reales, boludo. O sea, por un lado está bien, ¿no? Los chabones rolean piola, pero por otro lado la concha viene a tu vieja. Pero ¿cómo captura de que se la escondió? ¿Si él vio cuando se la escondí? 2, 7, 2. Pero si vos lo viste. Oye, pelotudazo, pelotudazo, respetable. Hombre de negocios, hombre hecho y derecho, burro hijo de puta, tremendo hortiva, hortivosa. Luis Armando Hortivosa, ese es lo que sos vos. Jugás en Google. Vamos, Google. Dale, compañero. Oye, ¿cuántos somos? 15K, ¿no me la conté que somos 15K? Tratá de el Jorjito. Y somos 15K, yo soy un lince, pa. Hablamos del roleplay y me hago 16K, ¿entendés, papá? ¿Por qué lo mato a como un mil? Le robo el personaje demostrando todo mi skin. Mira qué carado. Hola, 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 hola. Ponle la huella, estima. Qué querida, vení. Oficial. Dígame. Usted es malvado como el color rojo. ¿Sabés por qué rojo? De acuerdo, bro. ¿Sabés por qué rojo? Resistencia a la autoridad. Continuamos. No, no, qué resistencia. Jamás me resistiría ante uno oficial tan guapo como usted. ¿Me puedes poner la mano encima de la tablet para hacer un reconocimiento de Astilar? Ya que no lleva documentación encima. Le pone la mano en la tablet. Así está bien, Rey. ¿Te gusta así, ídolo? Perfecto. ¿Qué sujeto saldría? Troy McClure. Troy McClure. Así me llamo ahora. Troy McClure. Quizás me conozcas en películas como... Oye, escurridizo Johnson, escápate de ahí o... Alicia salió por el parabrisas. ¿Tú sabes? Uy, ¿verdad? No tengo las esposas. Saco el arma y lo mato. Dejá, re que me había de hablar. Oficial. Dígame. Mi amigo se llama Billetín. ¿Han visto algún Billetín por aquí? Para nada. La concha de tu madre. Ah, ¿cómo le puedo mentir si dice edificio arriba, amigo? Soy un tarado. Ah, no, yo soy un estúpido. Es inmentible mi nombre, boludo. Yo iba a decir, ay, pero ¿cómo ya ves que me llamo edificio? Y que ese no es mi nombre. No me hagas mandar un ticket, dice. ¿Qué te pensás, brother? Yo soy el dueño de la city. Me hace, re creía, re peor. No, mentira. Si el Bowie me tiene que banear, me banea. Pero bueno. Al parecer, sí que se... ¿Entienden por qué rollo? ¿Quieres decir que el cargo de resistencia a la autoridad se lo pondré directamente? Veo aquí en su foto de perfil. No sé lo que quiera, negro, hijo de puta. Diría un unicornio, ¿no? Un unicornio enojado. Pero en este caso, yo no lo soy. Yo soy un hombre respetable que jamás abusaría de la autoridad. Dale, chácate la máscara. Bueno. Arrepillo. En realidad me puse la máscara oficial. Porque yo soy un caballo. Pero a veces uso máscara de humano para que la gente... Entienda, ¿entiendes? Para que la gente me acepte. Si no, hacen como usted que hace racismo animal. Negro, hijo de puta. Diría un hombre enojado, ¿no? Pero en este caso, yo estoy sereno moreno. La concha de tu madre. Me dejó pillo el gile, ¿verdad? Se la dejó pasar. Uh, estoy re descalzo, amigo. Me enfrió en los pies. La revivía yo. Abrime, puta, abrime. No, 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 no. ¡Ah, el oficial! ¡Soy inocente! Jamás haría daño a... Inocentes. Pasa que son tan hurtidos, amigo, que... O sea, yo escape porque sabía que me iba a romper la bola. Porque si... ¿Cómo se dice? porque en realidad fue un bug, amigo. ¿Cómo muestro que es un bug? Lo de los disparos. O sea, igual yo apunté. Una vez que vi que estaba disparando el arma, no iba a gastar la bala al pedo. Si era de disparar era para matar. Pero bueno, es improbable. Así que me voy a dormir en una tremenda siesta. Me despiertan en tres años cuando pueda ver a mi esposa e hijas. La concha de tu madre. Vos, esponjas, pelotudo de mierda. Estoy durmiendo para el horto. ¿Dónde estoy? Te asultaste. Te asultaste. A ver, compañero, ya te lo... Dale, 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 dime la puerta, ni graso. Te informo de los cargos de que se te acusa. Ah, espérate, el intento de suicidio. No fue intento de suicidio. Fue estupidez humana oficial. En eso lo puedo corregir. ¿Usted piensa que prefería suicidarme antes de que sea atrapado por la policía? ¡Jamás, perra! Usted no se informó los cargos de que se le acusan en su vida de justicia. Posición de arma de grado a sin licencia. Conducir sin licencia. Indocumentado. Conducir en sentido contrario. Agresión verbal a un servidor público. ¡Él! Desacato a la autoridad. Y intento de homicidio a un civil. Pará, pará, pará. Lo de... Lo de conducir en contramano no te lo acepto. Eso sí que no te lo acepto porque yo siempre tuve bien en claro los carriles. Oficial. Jamás te aceptaría lo de conducir en contramano, ¿eh? Bueno. Usted, el choque que tuvo fue en contramano. Y, pero no fue en contramano. O sea, el auto quedó dado vuelta, pero yo iba de la otra mano. El Chapo Martínez, soy amigo. Tengo una banda de cargo. El Chapo Martínez. No, gente. ¿Qué es el Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán es el que dice, tráeme la copa, Messi, tráeme la copa. El gáncer es el Chapo Martínez. El Chapo Martínez es el que vende droga. El que mata. Ese es el más picante. El Chapo Martínez. El Chapo Guzmán es un cagoncito. Que dice, tráeme la copa, Messi. Usted no entiende nada, guacho. Tengo que andar enseñando de cultura. Tengo que andar enseñando de matemática. Oficial. Me deja irme, por favor, que tengo frío en los pies. Estoy descalzo. Me voy a resfriar, loco. Estamos todos en cuarentena. COVID-18. O 19. No me acuerdo. A ver, a ver, a ver, amigo. ¿Cuánto es la factura? Mirá todas las facturas que tengo, boludo. Ah, pero me armó tremenda panadería con toda la factura que hay acá. Mirá todo el falso testimonio, 600 pesos. Ey, lo de falso testimonio no se lo acepto, oficial. Yo no mentí en ninguna de mis palabrotas. Bueno, no sé. A mí en el sistema me salió otro nombre que no era. Pero bueno. Bueno, a ver, Eddie, te voy a mandar un total de 22 meses a prisión. ¿De acuerdo? ¿21 meses? 22. Ah, me asusté. Ya estaba por decir que la justicia era una mierda. No, pero ¿por qué a prisión? Si yo soy un tipo de bien. Yo tengo familia, tengo un hijo y tengo una esposa. Tenemos un 2232, ¿eh? Tenemos un 2232. Dígale a su compañero. Oficial. Abusando de poder contra un animal. Dígalo. Además, yo no llamé a mi abogado. Lo siento, pero no tiene usted el derecho de abogado, ya que fue pillado y saca un delito. Tomá, entonces. Diría un hombre enojado, ¿no? Pero yo jamás le golpearía a un oficial. Yo... Abuso policial, loco. Todos lo están viendo, ¿eh? Allá está la camarita, mirá. Usted está abusando de su poder. Tranquilo, facha. Tranquilo. Somos todos amigos acá. Somos los dos negros con rasta. ¿Le pegarías a un hermano en sangre? ¿Eh? ¿Traidor? ¿Cómo puedes pegarle a un hermano en sangre? Hijo de puta. Uh, ¿me está escuchando? No, rayos. ¿Qué hijo de puta, compañero? ¿Qué hijo de puta? Cae la tarde y yo paté o hacia la pilla con mi gente y con mis pibes. No, amigo. Me están sacando una fotelis. Una así, como que camino flexing por la tripe, ¿eh? Caminando flexing por la tripe, por favor. Más respeto. Uh, estoy en la cárcel. Bienvenido usted al puto pinche infierno. No, amigo. ¿Sabes qué es ese puto gorro? Bienvenido al infierno. Uh, cuéntale. Están los que bardee, amigo. Estoy preso. La primera vez que me meten preso. Bueno, hoy no voy a sacar ningún puto gorro. ¡Uf! Otro postre. Vamos a tener que enseñar la regla ahora. ¿Este otro quién es? Eh, yo vine acá en son de paz. Lo único que quiero es asesinar inocentes. Ah, tira mentira. ¿Cómo voy a asesinar gente si yo soy un pan de dios, loco? Nadie le dijo que hablara que se caña la boca. Uno no puede hacer un chistecito. Está bien, perdón, perdón. El SWAT. Eh, bueno, aquí está ese bril de esta cara de pina. ¿Qué mierda no se van a trabajar? Eso. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mamá huevo. Estás buscando un coñazo, mamá huevo. ¿Pendiente de mamá lo tuvo o qué? ¿Van empezando a callarse todo, por favor? Uh, amigo, esto es una mafia. Oficial. ¿Cómo es lo que? Señorita, señorita. Uh, amigo. Acá me tengo que portar bien. Señorita. ¿Me van a hacer cagar? Señorita. Lo menos que un sub, güey. Che, ¿no hay una pelotita de basque acá? ¿Quién se van con un...? Lindo pelo, señorita. ¿Quién se van con basque? ¿Qué pasó? Amado un partidito. Sí. ¿Pinta ese basquecito? ¿Qué onda? ¿Ese Ricardo Vázquez? ¿Por qué? ¿Pero bancas o no? Más vale, compañero. Un amistoso, por la coca. Está bien difícil, no sé qué oficial lo es. Parece que no es señorita, ¿eh? ¿Señorita? La verdad, ¿quién le habla? Señorita. Te la querés coger, te la presento. Yo venía ese y chopar la enfermería. ¿Qué pasa? ¿Te pones celosa? Sí. Solo a mí. Sí, sí. ¿Qué vos lo hacías a la señorita, pedazo de gato? No, no, el cuarto de visitas con iguales. Diría un hombre irrespetuoso, ¿no? Pero en este caso soy un hombre que el respeto es el segundo nombre. Jamás le faltaría el respeto a un oficial. Señorita, si lo molesta el oficial, me avisa y le doy su respectivo puñetazo, ¿eh? Ya, y si te callas... Está bien, me callo, me callo, tranquilo, perdón. ¿Se va a callar la boca? Me voy a callar la boca. Exacto. Vamos a llevarnos bien, que tenemos para tiempo acá, ¿eh? ¿Sabe gatear usted? ¿Yo? No. Sé hacer gatear a las putas. ¿Usted conoce alguna puta por acá? Exactamente, ahora usted va a gatear y va a recoger mi jabón. Ahora usted va a gatear. Va a ser la puta que... Pero chupame la fija que reparto piña acá nomás, loro de mierda. ¿Qué onda? ¿Qué te pensás que soy? Un puto pedazo de Gil. Eh, ¿qué pasó con el que dijo que te amaba? No, pará, gato. Uh, está bien, muero con honor, olvidaste. Muero con honor, Gil, con honor. Ni a palo gateo, puta. Chupa pija. Repetate, chucha de su madre. Pa' los baños. La gata gatea, y ustedes la gata y la puta de acá adentro, ¿entendió? ¡10 contra 1, claro! ¡Tenía que ser parejo! ¡Epa! Va la regadera. Amigo, me paré de manos con la mafia. Espera, espera, no, no. No, 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 no. Vamos a la regadería. Amigo, sale el caliente, Johnson. Vamos a necesitar comida. Mira, nos lleva a la regadera de aquí. Guardalo, guardalo. En un tiempo vamos a necesitar comida. ¿Viste quién le está dando, pinche puta orden es? No le estoy dando una recomendación. Prefiero... No, usted sabe gatearle, tira. ¿Dónde quedan los baños así? Mira, tráelos para acá, pues. Es que baño, mamaguevo, mamá. Ayúdalo para la enfermería. Llevenlo a la enfermería. No, amigo. Me están haciendo el mal, loco. No duré ni 5 minutos en la cárcel. Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Vos sabés? ¿En la cárcel quién dura? El que lava las tablas, el que lava los boxers. ¿Vos te pensás que yo soy lavo boxers? ¡Niápalo, compañero! Me paré mano contra 10 de la mafia yo solito. Yo solito. Le puse el pecho a la bala, gato. ¿Qué te pensás que soy? ¿Hill? Le repongo el pecho a la bala, loro. Niápalo, me cago, gato. Uh, encima estamos en la cárcel, amigo. Yo que quería un partito de basque. ¿Qué hijo de puta, compañero? Sabe gatear, dice. Más vale que sé gatear, le tenía que decir. Tráeme tu germu que te muestro como un araño, toda la cola, pedazo de punto. ¿Qué? Se resbaló. ¿Me consideran el nombre? Es que loco se resbaló, no. Sendo, coñazo, se pegó en la nuca. ¿Cómo entro ahí? Se metió reverendo, coñazo. ¿Tampón usado se va a llamar este apartito? Por la puerta, bueno. ¿Tampón usado se va a llamar tu viejo, el gordo, borracho, hijo de puta, ese gato? ¿Y ustedes? ¿Qué onda? Me cerraron la puerta de pinga, esta. ¿Qué pasa, güey? ¿What? Ahora metes a pinche mierda. A ver, por aquí también. ¿Por qué? Ah, bueno, ok. Por acá es la puerta, ¿entendí? Ah, entran por la ventana. Sí, 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 enfermera, ahí entramos por la ventana. No, no, estamos entrando por la puerta. Allá están entrando por la puerta, gato. ¿Qué es el tampón usado? ¡TU VIEJA! Le dirías tu vieja, pero ya serías mías que rola, amigo. Ya está, estoy rolando muy mal. No, no voy a seguir rolando mal. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¡Gato, gato! ¡Ah! ¿Qué pasó? Tres verganos y bueno, mucha boca, poco aguante. ¿Qué pasó? Yo, ¿quiere que siga? Estamos jugando básquet, te rebalaste. Todo tuyo. ¿Cómo pueden estar con AK-47? Estamos en la cárcel, muchachos. Pásenme una de última. ¿Qué es AK-47? No, no pusiste... Me dice, güey. ¡La de tu culo es mi pete! Tengo un regalo, toma. ¡Gato, regalo! ¡Gato! 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 Me rebaló. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos me viste? Ahí, carro. Pa' ti. ¿A mí qué? ¿Qué tengo? Ahí te pasé un... ...porrito, tú sabes, ¿no? ¡Uuuuuh! Gracias, compañero. Sí, madre, gracias. Viene ahí, te pusiste la 10. Che, tengo ganas con un partidito. ¿Qué onda? ¿Nadie se van con un partidito amistoso? Ahí tienes. ¡Maldes! ¡Disfrutame, hijo! ¿Cómo viste, chucha, tu madre? Yo, bro, ¿cómo dijo? ¡Competida! ¡Eso fue para el keruto y ya! Este es el que me pegó la piña. El primero en empezar la pelea. A ver. Ah, no, bueno. ¡Nuuu! Lo arrebató. Che. Eso es falta, eso es falta. ¿Cómo lo va a arrebatar sin estar primero dando vuelta en una chispeta, eh? Está rompiendo la regla, este gato. ¡Métele tirraje en la mano a ese bicho! ¡Métele tirraje en esa mano a esos bichos! ¡Uy! Se repudrió, se repudrió. ¿Vos qué decís? Yo le apuesto al negrito, eh. No, no, no. ¿Qué pasa, tínal? ¿Métele tirraje en la huevo? ¿Usted va a estar aquí por un tiempo o no? 22 meses me dieron. ¿Cuánto es eso? Fue en ese 40, pero yo le meto a todito lo que pueda, mamá huevo. Uno mío se lleva... Yo tengo acá perpetuo. ¿Perpetuo a tenés? No, 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 no. No me la conté. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué perpetuo a rey? ¿Y en qué momento? ¿En qué momento? Siete policías, cuatro civiles, cinco mujeres, cuatro perros, dos bebés. Sí, los tranquilos. ¡Ah! Un novato. Están disparando, dejáte los brazos porque los van a batir. En mi barrio le dicen copito de nieve a lo que hacen eso. Imaginate que yo maté nueve bebés. A ver. Ocho adultos. ¿Nueve? Nueve bebés, claro, ocho adultos. 150 patrullas de tres tiros. O sea, tenía tres balas. No me pregunten cómo hice, pero maté 150 patrullas. Volqué dos tanques de guerra con un pedo. Maté tres chinos. ¿Un pedo? Con un pedo. Exacto, caballero. Maté tres chinos. Maté cinco hindú. Eh, cuidado con lo... Y vendí un caballo. Vendí un caballo más barato de lo que lo tenía que vender. Pero la peor, esta es la peor, la peor de todas. Miré un video de Yao Cabrera. No, enfermo de mierda. Aléjese. Uy, pará, loco, pará, pará. Gato, qué onda. Marico, ¿cómo que es muchacho? Marico. Che, ¿y qué? ¿Todos los que están acá están en...? Están en... Cuál... Che, ¿están todos en perpetuos acá o vos solo? Esperan a ver. ¿Te interesa? Che, compatriota. ¿Cómo es la sequencia? ¿El gorro se lo robaste algún ridículo? ¿Yo? No, es mío. ¿Tiene algún problema? Creo que... Sí, te queda por el culo. No, dijo que quiere su testículo en el culo. Yo entendí eso al menos. Yo, eh. Tenemos tiempo acá adentro. Tengo un rato. Tenemos para ratito. Calafa. Dum, dum, dum. Calafa. Dum, dum, dum. Calafa. Dum, dum, dum. Calafa. Dum, dum, dum. Permiso, eh. Dale a tu cuerpo, alegría, calafate. Que tu cuerpo, pa, dale a la alegría, calafate. Dale a tu cuerpo, alegría, calafate. ¿Y qué hicieron? ¿Qué están acá? Yo maté nueve niños, doce adultos, tres tanques de guerra, ciento cincuenta patrullas. Pero lo peor de todo fue ver un video de Jao Cabrera. Está enfermo este, eh. ¿Quién se le da a Jao Cabrera? Ni yo me atrevía tanto. ¿Y usted, señorita? Un central. Me robé. ¿El central? Uno. ¿Uno solo? ¿Y lo robaron o no pudieron? Y ya vengo de varios. Pero vos, ¿caíste vos sola o toda tu bandita? Y toda mi familia. Mecha es mía, eh. No me la conté. ¿Ella es Mecha? Sí. Mecha mucho a Mecha. Entera. Jueguito de palabra. Jueguito de palabra. Todo tranquilo. Somos todos amigos. Todos amigos de cárcel. Cuidado que hace un ratito tocó piso usted, eh. ¿Yo? Imposible. Yo soy el intocable McLean. Intocable McLean es mi segundo. Hombre. Jamás me podía tocar piso. ¿Estás seguro de que? Bueno, bueno. ¿Se van a poner a jugar el basket con su cabeza, eh? ¿Cuánto nos condenaron, compa? ¿Mi cabeza? Me imagino que esta. ¿Cuánto nos condenaron? ¿Cuánto nos condenaron? A mí perpetua. 80 años, patrón. ¿Perpetua? Perpetua. No, este está a 20 meses nada más. No, aquí me manda al frente gato, eh. Exceso de información. ¿Algún problema? Más vale, gato. Voy a hacer un viaje breve por aquí. Miguel, compa, me va a valer de... No, gato. Calle ese puto moro de mierda. Me va a valer de mensajero. ¿Yo? Para los enterrados de la ciudad. Quiero que sepan todas las mierdas de pandillas enemigas que tenemos afuera. Perfecto, compañero. Yo... Pero este es mi... Cuando yo hablo, usted calle y escucha. Puede que en sus barrios se hagan muy vergas. Pero este es mi territorio ahora. El que entra aquí, acata mis órdenes. ¿Le queda claro? Ok, perfecto. Asienta se ha escuchado. No hable si estoy yo hablando. Asienta. ¿Cómo asiento? Asiente. En la cabeza. Siento. Eh, quiero que seas el mensajero para los pinches cabrones de afuera. ¿Lo entendió o no lo entendió? Asiento. Perfecto. Ahora puede hablar libremente, negro. Silla. Digo asiento. ¿Cómo le es su nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... Eddie. Eddie. Eddie... Y no se ha pedido a Toriel, de paso. No, no. Stinto. Sinto. Stinto. Eddie Stinto. Eddie Stinto. Eddie Stinto. Y su nombre... No he escuchado nada. Su nombre, ¿cómo es, señor de sombrero? También me llaman el patrón. ¿El patrón? Es mi nombre. Donde me diga el patrón. El patrón de la cárcel. Ya está. El patrón del cemento. El patrón. El patrón del celular. Me está vacilando. No, para nada. Es que me hizo acordar esa palabra. ¿Quiere que le parta la puta pierna, patrón? No, no, no. Mil disculpa. Mil disculpa. Mala mía. Silencio. Haga puto p... Silencio. Está bien. Me callo. Cuando... Perfecto. A mí se me respeta. Sobre todo cuando yo estoy hablando. Asiento. Si no, viajesito a la enfermería o a las duchas con los negros. Pero yo soy negro. ¿Eso me vendría mal o bien? Depende como le guste por el culo. Y me gusta finito, viste. Esto hace mal. Uy, la concha de la lona. ¡Vos me pon! No, no, estaba pensando en voz alta. Mil disculpas. ¿Y ustedes, muchachos? ¿Qué pasó? Amigos, estoy cargando el rol serio. Amigos, soy un hijo de mil putos. Acabo de matar a... Acabo de matar a cuatro putos oficiales en un federal. Intentamos atracar al Banco Central. Pero parece que se está animado. Bien culelos. Le dije mi nombre, igual me rescaté al último y le dije otro apellido. Y sí. Y sí. Mira. Che, ¿y todos ustedes son de la misma banda? O sea, del mismo grupo. ¿Cómo es la película? ¿Por qué le cayeron a coñazo y tal? A ver, explico. Siéntese. Compa. Tienes que hablar rápido, bro. Porque imagina... Y que muele ahí porque los naves ven y buscan los naves y fallecidos para afuera. Che, patrón. Negro, estoy hablando. Está bien. Asiento, asiento. Escúcheme, compa. ¿Va a usted? ¿Va a hacerme de mensajero como los negros este? Ok. Pero voy a decir claro... ¿Qué quiere que diga? Apúrate porque... Chao. Bien que hay pandillas fuera que dominan sus barrios y que se hacen muy vergas allí. Aquí domino yo la pinche cárcel y aquí se hace lo que se haga en mi territorio. Y aquí mando yo y no quiero que ningún pedo de la vergas de los que vengan de afuera intenten hacerse el macho. ¿Tú estás seguro de eso? Te estoy seguro, ya pueden venir con lo que quieran. Aquí es mi terreno. Aquí el que yo quiero muere y el que quiero vive. ¿Puedo vivir? Te voy a decir una cosa, bro. Dame. Nada. Ojo a lo que dice, pinche puto. Nada. ¿Y yo qué digo entonces? ¿Cuál es el mensaje para mí? Cuidate, cuidado. El mismo, compa. Que el que venga para esta mierda, el que venga para esta mierda, que no se quiera pasar habilioso, porque lo vamos a aprender en candela, oíste, hermano. Ese es el mensaje. ¡Oh! ¿Tú estás picante, eh? Que le dé la maldita gana, pero aquí adentro lo que somos es nosotros, yo, para que vean rostro. Ok, ok, perfecto. Lo único que tengo entendido es que aparte de yo y ustedes, aquí, hay más gente, ¿no? Que venga. Que venga, no hay pinche puto problema. Y por ahí quedará uno de ustedes solito en su momento, malditos gafos. ¡Oh! Mándenle otro nuevo para el... Mándenle otro nuevo para el... ¿Qué? Mirá, mirá que si me dices... O sea, ahora estoy dudando de quién es el patrón, ¿eh? No, pero mire, salió huyendo para el... No sé, no sé, ¿eh? Los guardias para que lo sacaran. Ese sujeto tiene a callas, amigo. Lo que tiene son pocos huevos para decirlo cuando se va a ir. Sí, pero tiene lógica. O sea, si ustedes son 45 monos y él es uno solo, no se deja patotear ni a palo, ¿entendés? ¿Qué hace patoteado a veces? Dos patoteadas se lleva ya. Ah, bueno. ¿Tú quieres saber qué es lo que tienes? No, no, para nada. ¿Ah? ¿Qué es lo que tiene? ¿Te hablo claro qué es lo que tienes ese chamo? Habla claro, mano. Dentro de la ducha cuando vuelva a caer esta mierda, ¿oíste? ¡Uuuh! ¡Lens! ¡Ah, bueno! ¡Mírala de... Che, ¿y no quiere que entregue otro mensaje a otra persona? Yo soy un tipo confiable, ¿eh? Me dicen el mensajero Billy. Con que mueva la... El mensajero Billy. Mira, perro. ¿Será que nos ponemos a buscar unas botellas por ahí? ¿Encontramos algo? Búsquenme unas botellitas por ahí, para defendernos. ¡Pampa! Con que mueva el mensajero ese por la ciudad y todo el mundo se entere, ya vale. La cárcel es de la marabunta. No quiero ningún pinche... ¿La marabunta? Ni balanco, ni al latino. Ok. Aquí va anda la mara. La marabunta. Perfecto. ¿Y no tiene un paquete, algo, para que yo entregue? No, solo ese mensaje. Bueno, re aburrido, diría un hombre sentado en un banco. Bueno, no importa, no importa. Se entienda que todos acaban pasando por mis manos. Todos van a pasar por la federal al final. Y a todos van a comer pisos si intentan hacerse los inteligentes. ¿Pero ustedes están en perpuetua, muchachos? Aquí vamos a estar siempre. Sí, hermano, estamos en perpuetua. ¿Y qué onda estar en perpuetua? ¿A qué se siente? ¿No puede salir nunca más? Jaja, es re que no, ¿no? Eso es lo que se siente, hermano. Ah, date un sistema de gobierno diferente, ¿me entiendes? Hermano, ¿puede ser que a vos te haya conocido hace poco o estoy equivocado? ¿A mí? Sí. Sí, hermano. ¿Sí, no? Yo te llevé hasta la city. Claro. Ah, ¿qué haces, compañero? Vos me enseñaste un par de truquitos, ¿oh? Con vos estoy agradecido. Correcto, hermano. Ese mismo soy yo, hermano. Eh, me acordé, ¿viste? El de la titán rosada. Oh, sí, 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 sí. Qué capo, compañero. Mirá donde te venga a encontrar, ¿eh? Los cruces de la vida. Yo que creí que vos era un tipo bueno. Arré que te encontré en la puerta de la cárcel. No, hermano. Carabemos, alma, no sabemos, está claro. Más vale, más vale. Bueno, bien, guachín. ¿Cómo te fue, hermano? ¿Cómo te fue con el negocio y la vaina? ¿Y ese? Ajá. Bien, tranquilo, compañero. Vos sabés, en la lucha. Ando lo mío ahí buscando mi laburo, mi plata. Todo bien, vamos a ver. Ah, una boludez. Destruí 50 patrullas, maté 130 oficiales. Ah, ¿te acordás la que te dije? Bueno, esa, pero sumarle 20 patrullas más, 5 enanos y 2 chinos. Ah, coño, la madre, los orfanatos y todo ahí. Los enanos tenían sexo con los chinos. Marico, este bicho, la otra vez que yo me lo encontré aquí adentro, me lanzó una y que había quemado un orfanato, había violado unos niños, se había pegado unos policías. Marico, bicho, Ignacio, viste. Yo soy un tipo picante, yo no soy ningún chipitrulli, diría el nono. No soy ningún papa frita. Ah, coño. Bien ahí, man. Ah, mentira, compañero, hablando posta. Maté a 3 en el hospital, pero en defensa propia. Fue un tiroteo limpio y eran 4 contra 1 y, bueno, maté a 3. Y escapé, pero escapé a... ¿En Pincanaro, no? En realidad escapé, pero el policía me pinchó una rueda y estaba medio en la lona de salud y ya estaba muy herido. Entonces, fue una estupidez. Quise bajarme, pero me bajé en movimiento sin querer y me morí en movimiento. Me desmayé, me desmayé. Me desmayé, me desmayé. ¿Su nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre, John Eichel. No, no, este. John Eichel me llamó yo, Manu, ¿y tú? Mira, me he hecho. No me conoces. John Eichel, John Eichel. No, Manu. ¿No? Ah, no. ¿Cómo es tu nombre? ¿Vos? Ya va, Manu. ¿Tú eres Mohamed, no? Mamá, vos, tú eres como primo mío, huevón. Ah, vos te conozco. Vení, vení, Mohamed, vení. Ah, este mamá. ¿Tú también me conoces? Vení, que te quiero hablar con privado. ¿Tienes algo para...? ¿Qué onda, compañero? Me contaron lo que hiciste, que quedate como un héroe. ¿Puede ser? ¿Le contaron? Me contó Paquito. Vos sabés que yo soy re compañero de Paquito. Y nada, vos sabés, si necesitás decirle algo, llévale algo, hacer cualquier cosa, contá conmigo, ¿o? Sí, yo también, la verdad. Pero ya sabés, yo doy la vida por mi gente. Y bueno, acá estoy. Ufff, no me la conté. No me la conté que estoy viticoleando. Ufff. Estuvo picante la cosa. ¿Cómo andás, brother? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Che, me mandaron a buscar a una persona acá. ¿A quién? A Eddie. ¿Quién te mandó? No sé, me dijeron que tenía que buscarlo nomás. Qué raro, yo no conozco a ningún Eddie. ¿No conocés a ningún Eddie? La verdad que no. Che, ¿por qué tenés tanta cara de puto vos? Yo porque... me cogí a tu vieja. Y le gustan los putos. Ah, ¿vos sabés que mi vieja está muerta? Por eso. Nada que una pala no pueda... no lograr. Por atrevido nomás. ¿Qué por atrevido, pedazo de loro? ¿Qué te le venía a parar de mano a alguien que sale de recién está preso, pelotudo? Mal pensado. ¿Sabés por qué me metieron preso? Porque me... Me metieron preso porque dormía uno igualito a vos. Me parece que era tu gemelo. Mirá que no tengo problema en dormirlo otra vez. Pedazo de loro. Bueno, quédate pillo entonces. Quédate pillo y no te hagas el piola conmigo que yo ni te juro, gatito. Bigote de leche. Dale, toca, 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 toca. Tocá, cagón. Tocá. Tomá, bobo. Subite, subite. Te llevo, te llevo, subite. Te llevo. Gracias, Rey. Está bien, pero... ¿Me lo prestás o no? Está todo piola. Eh, pero iba a llamar a un mecánico. Eh, compañero, acabo de asesinar a uno en la puerta de la federal. Compañero, me tenés que segundear. Vos sabés, te hago un favor. Estás enfermo. ¿Cómo vas a hacer eso? Compañero, me vino a pegar él. ¿Cómo va a hacer eso él? Vos en la vida... O sea, vos, vamos a poner un ejemplo. Vos, ¿te harías el malo con alguien que acaba de salir de estar 22 meses preso? Pero yo estoy en pijama, mirá cómo estoy... Pero compañero, me recibió... ¿Me recibió con un coscorrón? Está en el piso, ¿lo levantamos? Bueno. ¿Dónde va, Mora? Y la verdad, ni idea. Decime vos, que es tu auto. Yo hago lo que vos quieras, compañero. Te debo una. Vos sabés, me acabás de salvar la vida de volver a estar en ese calaboz. No va a seguir la cana, ná, señor. ¿Quién no va a seguir, compañero? ¿Vos sabés cómo es mi apodo? ¿Cómo es este apodo? El escurridizo Johnson. Y al escurridizo Johnson nadie puede atraparlo, ¿sabés? Soy así como un tipo de fantasma. ¿El Johnson? Johnson. El mismísimo. ¿El famoso Johnson? El famosísimo Johnson. Vos sabés que sí. Está. ¿De dónde me conocés? De uno compañero. ¿Cómo se llama? ¿Mi compañero? Sí. No puede dar su información. Entonces, ¿cómo yo puedo estar tranquilo de que vos es verdad que me conocés? Y cómo se dice que vos no vas a hacer nada con la información que yo tengo. Uy, se nos quedó la... No, 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 estaba marcando... Uy. ¿Y vos cómo se maneja algo con los brazos? No, una táctica milenaria de la familia Johnson, ¿sabés? Entonces tranquilo, ¿eh? Pero toda su familia así es... Es con el perito así enrulado, cortito. Usted querrá decir fachero. Si se refiere a esa palabra, sí, somos todos facha. Ni uno es sin facha, acá. Y... Escúchame, ¿no tenés frío con la campera así abierta? No, no, vos sabés, macho pecho peludo. Que se respeta. Usa la campera abierta. Para tirar facha y dominar a la guacha. Mirá qué ritmita que te hice. Mirá eso, ¿no? Y yo salí en pijama a comprar ahí un poco de fiambre y terminé... Y yo te conseguí un fiambre apenas salí, ¿viste? Puede ser que tengamos un negocio parecido. Yo soy... Mi laburo es fiambrero. Mirá, encima fresca igual, ¿eh? Bastante buena. Provoco fiambre yo, exacto. Está, está. Está bueno. Está bueno, ¿no? Y ahora... ¿Estamos yendo donde te llevo a la calle? No, estoy yendo a... Marqué el confiscado que tiene garage. ¿Y vos qué auto tenés? No, yo no ando con mucha plata encima, ¿viste? Soy medio perfil bajo, vos sabés. Tengo un fitopáez también. Está bien. ¿Así, un easy clásico? Claro, uno de estos tengo. ¿Qué voy a tener uno de estos tengo? Tremenda, tremenda navetud. Con razón. Che, pará, ¿y vos qué hacías en la federal? Y yo buscaba un mecánico, ¿viste? Y me encontré ahí, uno pibe, y le quería preguntar al taxista, a ver si me hacía la mano ahí para llevarme. Porque iba a dejar el auto ahí y lo iba a dejar. A ver si se me quedaba medio de la ruta, que me iba caminando a Ñapal, olvidate. Entonces dije, ya fue, ya fue, lo estaciono ahí y me llevo al taxi. Y nada, el taxi nunca hablaba, re mudo era. Y yo qué sé, me robaste el coche. No te lo robé, porque te hice subir. Imaginate, fui re, fui re educado. Uy, ¿y eso? Está bien, igual no, amigo, igual fuera de juego, yo estoy en busca y captura. No había nada, bacha, no me regalé así. No, ni a palo, compañero, yo... Para, y eso no me diga que es la gorra. Es la gorra, es la gorra, es la gorra. Pero no hay chance que nos encuentren, si no me vieron, boludo. No subo la calera así, por favor, no me la suba así. Eh, compañero, pero es un atajo. Me rompe toda la amortiguación. Tranquilo, rey, es un atajo. Ahí está, líder. Placer, eh. Para lo que necesite, vos sabés, mechiflá. Bien, chicos, ya está. Bye! Bye! ¡Mira! Gracias.